Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sarta guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores supports del meta actual, ¿vale? Antes de seguir, no tiene que ver nada el orden, ¿vale? El primero no es mejor que el último, ni el último mejor que el primero y esa mierda, ¿vale? Son solo 10 campeones que tienen muy buen winrate y que en el meta actual lo están partiendo por determinadas razones. Os voy a comentar también los míticos con los que se suele jugar con ese campeón, que es el objeto, por así decirlo, más importante de la partida, ¿vale? Y hay gente que, bueno, se pilla algunos ítems que dices... Así que, lo dicho, también tenéis guías de muchos de estos campeones. Hay otras guías que aún me faltan para traer porque no tengo tanto tiempo, pero poco a poco las voy trayendo, ¿vale? También deciros que hago quads privado para todos aquellos que os hayáis quedado estancaditos en un elo o estéis bajando de divisiones a full. Podéis contactar conmigo por la descripción. Tenéis mis grupos de WhatsApp, mi Discord, incluso redes sociales como Instagram, que las suelo mirar bastante, ¿vale? Así que me podéis usurrar por ahí y también si queréis participar en el sorteo de RPs, puede participar todo el mundo. En la descripción tenéis el link de Twitch, ¿vale? Que es donde hago los sorteos mensuales y tal. Y seguirme en Twitch, activar la campanita y esas vainas. Pero aún así en la descripción tenéis cómo funciona el tema del sorteo, ¿vale? Por si tenéis alguna duda. Así que nada, vamos a ir con el primer campeón. Leona, ¿vale? Evidentemente es de los mejores support del meta actual. ¡Oh, buen tema de música! Es de los mejores campeones del meta actual, ¿vale? Es un personaje con muchísimo CC, mete muchísima presión en línea y eso que es a melee. Porque hay campeones a distancia o a PES que meten mucha presión porque te hacen daño. Pero Leona, el simple hecho de estar cerca, te toca las bolas, ¿vale? Tú estás farmeando, ves a una Leona y te cagas. Es como ver un blitz, ¿vale? Dices, hostia, en cualquier momento se me puede tirar y me puede reventar lo que viene a ser el ojete. Así que eso es lo que pasa con Leona. En cualquier momento se te mete, es full tank, aguanta muchísimo. Y encima, lo que me molesta en parte es que para ser full tank mete bastante. Sobre todo en early game mete muchísimo daño. Como te pille y te dé al final incluso con la W, con la explosión de la W, te cagas. Luego tiene el tema de la R, en una teamfight es muy importante. Y además que es un personaje muy bueno ya no solo en fase línea, sino en mid-game. Incluso en led-game y en fase, en las teamfights es buenísima. Digamos que es un personaje muy completo. En cuanto al item se le suele jugar con Solari, ¿vale? Por el simple hecho de que ella tiene que apuntar más, da un escudo a sus aliados porque es la que se suele meter en la marabunta de las hostias. Y encima también aumenta resistencia a la armadura tanto de ella como de sus aliados. Cosa que es muy importante, ¿vale? Digamos que lo que hace es escudar a todo el equipo, ¿vale? Hay otros ítems y tal, pero este es el que mejor le funciona. Campeón número 2, 3, ¿vale? Personaje muy roto, ¿vale? Muchísimo CC, ya sabéis. La Q es presión constante, ¿vale? Porque sí que es verdad que la E de Leona tiene más alcance. Pero la Q de 3, como te de, está muerto. Pero por otra parte, la E de Leona traspasa minions y la Q de 3 no. Pero la Q de 3, ¡buah! Tiene muchísimo más rango. Y si te pilla, te agarra, te empuja y luego o bien va hacia ti o bien te suelta. Pero creas que no es CC. Luego el tema de la E también te mueve. La W es una linternita de un escudo. Si coge la linterna te lleva consigo. La R es una especie de pentágono que crea que mete más CC. Y si te da, te comes alguno que otro muro del pentágono, pues más CC aún. ¿Y qué objetos le van bien? Evidentemente es un personaje que se, digamos que es muy importante con él el acelerón de velocidad. Por eso mismo se suele jugar con Shurelia. ¿Vale? Es un ítem, tú lo activas y sales corriendo a la bestia, ¿vale? Corres muchísimo. Digamos que, bueno, y das a velocidad a tus aliados. Digamos que con ese ítem corres muy rápido, llegas a tu objetivo antes y entonces es más fácil darle con la E, darle con la Q, etc. Y ya si lo combinas con un flash, te cagas. Quitando eso, también se suele jugar con Solari, ¿vale? Como comenté, das un escudo a todos tus aliados. Es algo a tener en cuenta. ¿Qué es lo bueno también? En parte hay algunos 3 que juegan con Quimio Tanque, pero sinceramente, siendo support, las cosas son como son. Tienes que pillarte un ítem para ayudar a tus aliados. Y nada mejor que el Shurelia o objetos como este, como el Solari. Ni más ni menos. Campeón número 3. Lulu. Lulu es de los mejores support. Para mí es de los mejores support, ¿vale? Pero 100%. Sí que es verdad que, vale, el Leona está muy rota y tal. Pero si queréis un support que lo tenga casi todo, Leona es una buena opción. El Leona que haga Lulu. Leona también. Pero Lulu es una buena opción. No aguanta tanto como un tanque, evidentemente, pero sí que aguanta bastante. Tiene un escudo. Te mete polimorfic y te convierte en un animalito y no puedes hacer nada. Da velocidad de movimiento y velocidad de ataque a un aliado. Te ralentiza con el tema de la Q. Tiene muchísimo alcance la Q junto con la E. Con la R te aumenta la vida máxima y te quita a todos los que tengas encima. Digamos que es un personaje muy salvador, ¿vale? Es el tipo de personaje que toca los huevos muchísimo. Por culpa de Lulu no terminas matando a la F o no terminas matando a un enemigo, etc. Yo era mi Lulu hasta que me cansé de ella porque la usé demasiado. La usé tanto que llegó un momento en el que ya me cansé de ella. Pero es muy buena campeona. Dicho esto, en cuanto a ítems, ¿vale? Se le suele jugar o bien con el Surelia, ¿vale? Por el tema de velocidad de movimiento. O bien con renovación de piedra lunar. Solar iba a decir. De piedra lunar. Lo bueno de ese ítem es que cuando tú haces daño tal o proteges un aliado con, por ejemplo, la W. O la W, la E, que es un escudo. Digamos que os aumenta la velocidad de movimiento a ambos. Y encima tú le curas. Digamos que se nota bastante. Yo, sinceramente, cuando voy con Lulu prefiero la piedra. Porque es como Lulu, digamos que da velocidad de movimiento, da velocidad de ataque, te da un escudo tal, pero no cura. Y con este ítem puede llegar a curar. Por eso mismo, personalmente, me parece que es de los mejores ítems para Lulu. Aunque sí que es verdad que el Surelia, bueno, si vas muy bien a la partida y lo que quieres es velocidad de movimiento porque tu equipo en general va bien, entonces puede venir bien. Vamos, yo no así me optaría más por la piedra lunar. Cuarto campeón. Morgana. Evidentemente, a ver, Morgana es el counter de todo tipo de CCs, ¿vale? Tiene una Q, que es una cárcel que te deja tres años stuneado. La W con la que te pokea línea. Además, luego Anti-Fight también toca un poco las bolas. Porque Morgana es de estos personajes que es AP, es support, pero luego termina haciendo bastante daño por heredabilidad. No tanto a lo mejor como un Mead o un Brand, por ejemplo, pero coño, el daño está ahí, ¿no? Para ser un support, toca muchas las bolas. Y luego tiene un escudo que es Anti-CC, ¿vale? Tú le pones el oscuro a un aliado o a ti mismo. Y entonces no te pueden ni stunear, ni meter polimorfia, ni ralentizar, ni etcétera, etcétera. Y esas cosas se notan mucho. Luego con la R, encadenas a muchos enemigos a la vez. Y si no salen de rango, les termina si stuneando. Es un CC continuo. Con Morgana se suele conseguir a Surelia para correr un huevo más. El Renovador para curar, porque Morgana no cura, pero si pones un escudo a un aliado, por ejemplo, el tema de la E. Entonces sí que le curas. ¿Crees que no eso? Pues se tiene en cuenta, ¿vale? Y ya no solo eso, sino que también está el Mandato Imperial. Tú inmovilizas un enemigo con la Q, por ejemplo, y entonces le marcas. Al marcarle, cuando tu aliado le ataca, pues le hace más daño, etcétera, etcétera. Es algo a tener en cuenta. Digamos que el Mandato Imperial es si vas a jugar muy, muy agresivo. Si no, no. Aunque sí que es verdad que lo nerfearon hace unos parches y ya no está tan roto. Se pilla solo con algunos campeones, como en este caso Morgana, si es que vas muy agresivo. Pero vamos, yo os aconsejo antes el Renovador o incluso el Surelia, ¿vale? Porque la velocidad de movimiento de esa explosiva es bastante importante, sobre todo a la hora de hacer un Engage con la R, el Zonias y el tema del Surelia. Aún así, tenéis una guía en mi canal. Quinto campeón, Nautilus. Se suele jugar con Solari, ¿vale? Ya sabéis, armada resistencia, das una escuda a tus aliados. Los aliados, perfecto. Personaje con muchísimo CC, una Q que como te pille te dice ven pa' aquí papi. Y encima ya no solo te hace ir a ti, sino que va por ti también. Así que bueno, os quedáis ahí en medio del camino, te pilla, pum, os chocáis los dos. Y entonces te da de hostias. Encima, con una hostia que te dé, te stunea porque su pasiva es que hay. Con un básico te stunea, ni más ni menos. Luego tiene el tema de la E que te ralentiza, la W, la potencia, los básicos. Y te puede hacer corta de animación por parte de W, con los básicos. Que hay gente que no lo sabe. Si te das un básico y rápidamente activa la W, da como el segundo básico muy rápido. Que a eso se le llama corta de animación. Y luego la R, que es un CC de la hostia. Pero sí que es verdad que la R tienes que saberlo usar en Teamfight, ¿vale? Porque mucha gente dice, pues se la tira a la EC. Que sí, evidentemente, tira será el que menos aguante para reventarle el orde y tal. Pero si la tiras muy bien posicionada, puedes llegar a dar a varios. Porque no es solo da un objetivo, sino que da, va a por ese objetivo la R. Pero también es como que va... Lanza por los aires a los enemigos a los que vaya alcanzando. Hasta llegar a su objetivo. Por eso mismo, muchas veces, incluso renta más tiran una buena R. Si están todos los enemigos muy juntos o muy pegados. Tira una R al último. Más que nada para que a los demás también les afecte el tema de la R. Pero bueno, eso ya depende de la circunstancia. Dicho esto, sexto. Campeón. Bardo. Vale, ¿por qué Bardo está tan rota? A ver, las cosas como son. Hice una guía hace poco de Bardo. Así que tampoco me voy a explayar mucho. Pero es un personaje un poco complejo. ¿Qué es lo que le pasa a Bardo? Si no eres muy bueno con Bardo, si no eres el puto amo con Bardo, no lo uses. Con Bardo sí que es un personaje bastante complicado. Se te puede hacer fácil, pero es complicado. O sea, en cuanto a cuándo haces ROAM, cuándo no. Cuándo metes las habilidades, no fallarlas. Pensad qué va a hacer tu ADC, si va a aprovechar el momento o si no. Porque Bardo aguanta poco, pero sí que jode bastante. Luego puedes llegar a trollar con la R, ya no al equipo enemigo, sino a tu propio equipo. Por eso es un personaje un poco complicado. Tienes que saber hacer ROAM. Tienes que avisar todo el rato a tu ADC de que tenga cuidado y tal. Si eres de lo bajo, no suelo aconsejar yo mucho a Bardo. Pero la gente está que no. Pero tiene mucho ADC. Luego cura también. ¿Qué pasa de la gente si no sabe jugar con Bardo? ¿Rompe antes la W o no deja que se canalice el todo? Etcétera, etcétera. Eso en la guía os lo comento más ampliamente. Y en cuanto a ítems, que se le suele pillar en cuanto a los principales ítems. Está por una parte el Solaria, por lo de la velocidad de movimiento. No le viene el todo mal. El Solari para escudar a todos y aguantar más y más. Si el equipo enemigo es muy, muy agresivo, pues píllate el Solari 100%. Porque entonces lo más seguro es que como te coge un talón, te revienta. Porque si encima hay un regalo, un talón, un talón, de tres hostias te matan todos. Entonces píllate algo tanquecito. En cambio, si es al contrario, si quieres hacer daño y tal, y escapas bien y no tienen CC y demás. Siempre debes pillarte el mandato imperial. ¿Vale? Pasa con Mordana. El mandato imperial es para jugar muy agresivo. Y para, pues eso. Si tú haces el puto amo y tú eres bueno, pues dice, venga. O sea, mandato imperial y le doy más por culo al enemigo. Si no, no. Dicho esto, séptimo campeón. Brand. Evidentemente tenía que poner a Brand porque es uno de los mejores APs en bot pokeador. ¿Vale? Toca mucho lo que viene a ser las bolas y encima quita muchísimo daño. ¿Vale? Es el típico support con el que puedes cargar la partida tú solo. Por eso mucha gente usa Brand, sobre todo en los bajos o si quieres, si eres main support y quieres subir divisiones. Brand es buena opción, pero por el hecho de que puedes llegar a carlear siempre y cuando lo hagas bien. Si te sabes mover, lanzar habilidades, stunear al enemigo que te entre y demás. Una buena R no a teamfight y GG. Porque se pone la R a rebotar y empiezas a quemar a todos, hace muchísimo daño. Luego por el tema de la pasiva salen circulitos de fuego que explotan. Luego la W, luego la Q, stuneas, con la E propagas el fuego. Es un canteo, ¿vale? Es un puto pirómano de cojones. ¿Y qué pasa? Que incluso en early game es bastante bueno. En cuanto al ítem mítico que se le suele pillar es el Liandry. El Liandry ya sabéis que cuando haces daño mágico a un enemigo, pues le vas quemando, dependiendo de la vida máxima. Así que Brand es muy bueno si en el equipo enemigo hay mucho tanque. No es mala opción Brand, por el simple hecho de que a esos tanques le vas a hacer más daño. Pero aún así Liandry se suele pillar porque es lo que más renta por el tema de la pasiva de Brand. Como tú quemas al enemigo, es como que hay un doble quemar. Es como que quemas y a la vez vas quemando con el propio Liandry. Por eso mismo como ítem mítico yo aconsejo 100% si vas con Brand S. Pero eso sí, vas a jugar agresivo. Si no, no. Brand por eso mismo depende de... Octavo campeón, Blitzcrank. Tío, es lo que hay. El puto Blitz, si antes os hablé de presión con 3 y presión en línea con Leona, Blitz sí que mete presión, ¿vale? Tú estás farmeando, eres ADC, ves un puto Blitz y te cagas. Además, la agitas peor, te tienes que esconder detrás de los minions porque Blitz es un personaje muy agresivo. Y como te pide con el brazo, no es como Leona que va hacia ti o como Nautilus que te pilla y va hacia ti. O como Thresh que también va hacia ti. No, no, no. Es que el brazo de Blitz te pilla y directamente te atrae, ¿vale? Te lleva a su casita y ya pues te hace... Te lleva a su habitación y te hace cosas malas. Así es Blitz. Por eso mismo mete mucha presión en línea. Por lo que tienes que tener... Estar muy atento a Blitz. Además, Blitz luego tiene el acelerón de velocidad de la W. Luego con la E te mete un uppercad y te sube... Te hace volar. ¿Y qué pasa? Que mientras te mete el uppercad y estás en el aire no puedes moverte. Entonces con la Q no la falla. Entonces puede meterte el uppercad y hacer flash y luego la Q y atraerte. Etcétera, etcétera. Luego la ulti en medio de una teamfight está bien porque es un silencio. Y el silencio pues no te deja tirar ningún tipo de habilidad ni summoner. Lo típico es que justo quieres lanzar flash, pum. Como está silenciado te jode. O eres una Riven y quieres lanzar el combo y no puedes hacerlo porque está silenciado por Blitz. Etcétera, etcétera. Lo que os dije. Es un personaje muy, muy, muy agresivo y mete mucha presión. Se suele jugar o bien con el Surelia para la velocidad de ataque o el Solari para aguantar más. O incluso con el Quimiotanke, ¿vale? Quimiotanke es el típico ítem para meterte velocidad a ti mismo. Y se suele jugar más en top, ¿vale? Es el tipo objeto de tanque y tal. Que es lo bueno que Blitz en sí no necesita dar velocidad de movimiento a todos. Sino a sí mismo. Si él corre un huevo, todo perfecto, ¿vale? Pero si él corre un huevo, pilla uno y le atrae. Ya está, no hay más. Y ya le dais todos de hostias. Por eso mismo el Quimiotanke es muy buena opción también. Dicho además que luego la pasiva del Limolar, bueno, pues una vez coges al enemigo le vas quemando. Sin darte cuenta. El simple hecho de estar cerca de un enemigo le va quemando. Dicho esto. Noveno campeón. Zira. Hablando de antes de Brandt. Otro personaje que es AP y muy poca adora. Zira, digamos que tiene el tema de las plantas. Puede llegar incluso a revelar enemigos gracias a las semillas. De la W. Y luego las plantas o bien ralentizan o bien hacen mucho daño. Una tiene más rango, otra menos. Pero bueno, digamos que es pokear 100%. Es bastante fácil. Tiene el tema de la Q es un rango de la hostia. Y la E tiene bastante alcance. Y como te pille con la E, luego te mete la Q y la W sí o sí. Bueno, la W y la Q. Entonces sale una planta y te empieza a dar de hostias. Toca mucho a las pelotas, ¿vale? Porque es un personaje que Brandt tiene mucho alcance y demás. Pero es que tira encima la E. No lo para lo mínimo. O sea, tú tiras el stun y stuneas a todos los que pillan. Ya está, no hay más. ¿Qué pasa? Que claro, como estéis todos en feed, os stunea a todos. Y al final encima os mete muchísimo daño. A mí me renta bastante como personaje. Es muy divertida. Pero, bueno, luego eso sí. La R en una teamfade es bestial. Tira una buena R y elevar a todos y hacerles todo el daño. Encima las plantas se maximizan. Se vuelven to crazies. Parece que se han metido tres rayas de coque. Se me meten y se hacen unas plantas gigantes. Y entonces empiezan a dar el... No sé si hacían más daño. Sé que atacan mucho más rápido. Pero no sé si hacían más daño también. Pero bueno, se ponen a atacar como locas. Como si estuvieran ahí en nefast y toda la hostia. Y en cuanto a ítem mítico más utilizado. Lo mío que con Bran, el Liandry. Suele ser el típico objeto para hacer daño. Cuanta más vida máxima tenga el objetivo, más daño le haces. O también se suele pillar el cosechador. Este ítem, sinceramente, no es que me mole mucho con Cira. Es más, tú metes un boost de la hostia. Y encima te da velocidad de movimiento con lo que te puedes desplazar. ¿Por qué? Por el hecho de que... Sí que es verdad que Bran destunea. Y Cira inmoviliza. Bueno, inmoviliza. Sí, inmoviliza, digamos. Te dejas inmovilidad. Pero sí puedes atacar. Por eso mismo el cosechador no es mala opción. Porque a lo mejor tú tiras el combo entero y necesitas correr. Porque como te piden, estás muerto. En cambio, al menos Bran con la Q te puede stunear. Directamente te stunea y no te puede ni mover, ni atacar, ni hostias. En cambio, la de sol te inmoviliza. Y a lo mejor sí puedes ir atacando al enemigo. Por eso mismo no está del todo mal. Pero vamos, yo os sigo aconsejando Liandry. Y décimo y último campeón. Maokai. Sinceramente, en cuanto a Maokai, es de los personajes support que más winrate tienen en el meta actual. Estaba pensando en poner a Maokai o poner a otro champ. Y al final he optado por Maokai, pero por el winrate. Senna no está mal. Porque Senna es que es otra a la que iba a poner. Porque a mucho. En los bajos, si eres muy buen support, Senna puede llegar a carrilear. Porque hace luego la función de ADC aún siendo support. Pero tienes que ser muy bueno con Senna. ¿Qué pasa con Maokai? Que no tienes que ser bueno. Tienes que, pues eso. No tienes que hacer nada. Es como meter W, es Q, W, Q, W, Q y es CC continuo. Tiene poco CD. Te stunea. Encima se hace interjetable gracias a la Q. Con la Q te va ralentizando. Puedes llegar a ralentizar a varios. Encima te puede llegar a empujar si estás dentro del circulito. Luego con la E pone pimpollitos. Que las hierbas, pues no sé, se nifan un poco de césped. Y entonces corren que flipas. Hacen más grandes, ¿no? Y entonces se termina convirtiendo en varios bichitos. Y esas mierdas. Es un personaje bastante completo. Luego la R en una teamfight. Pilla a todos los que puede. Digamos que para iniciar teamfights es la hostia. De ahí que como objeto mítico. Muchas veces se le suele pillar. Ya no solo el tema de Surelia. Porque Surelia da velocidad de movimiento y tal. Pero si quieres velocidad de movimiento de verdad. Y hacia ti. Lo mejor es el quimiotanque. Por eso incluso siendo support. Se suele pillar quimiotanque. Por el hecho de que tú lo tiras quimiotanque. Y sales corriendo a la bestia. Y entonces es súper fácil de hacer el combo de W. Y luego ya Q. Incluso una ulti. O iniciar con la ulti. Y luego ponerte el quimiotanque. Porque la ulti es muy lenta. Y la gente la ve. Pero si de repente ven un maokai corriendo a la bestia. Y te pilla. Ya te abraza. Y es una de. Y venga. Ya te come la raíz. Que era el sonodo de la ulti. Eso es lo bueno que tiene maokai. Luego también se juega con mandato imperial. Si juegas muy agresivo. Por el tema de los pinpollos. Porque es muy fácil pokear con unos pinpollos. Lanzas un pinpollo. Que tiene mazo de alcance. Y cuando detecta a un enemigo. Y sale corriendo. Pum. Y explota. Ya está. Ni más ni menos. Es muy divertido el campeón. Y jugarlo agresivo en bot. Es bastante divertido. Sobre todo AP. Pero. Aún así se suele tirar luego a tanque. Las cosas como son. Así que nada chicos. Espero que esta guía os haya rentado. Vale. Os he comentado 10 campeones. Los objetos que se le suelen pillar. Sé que son casi todos iguales. Es lo típico. Siendo su port. Se suele pillar casi siempre el mismo ítem. O el solari para aguantar. Le mandato imperial para hacer daño. O el surelia para correr mucho. O el renovación de piedra lunar. Para curar. Por lo demás. Es que. Luego los demás ítems. Pues bueno. Ya vienen casi de la mano. Para eso hago las guías de campeones. Así que nada chicos. Todo un placer. Espero que os haya rentado. Este vídeo. Como os dije al principio. Hago quads privado. Para todos aquellos que os hayáis quedado. Estancadillos en un elo. O estáis bajando divisiones. Me podéis contactar para eso. Pues por los grupos de whatsapp. O por discord. O por mi red social de instagram. Por ejemplo. Que lo suelo mirar a diario. Y luego si queréis participar. En el tema del sorteo de RPS. Puede participar todo el mundo. Y en la descripción. Tenéis toda la información. Vale. Pero se hace desde Twitch. Tenéis también mi canal de Twitch. Así que. Pues bueno. Le dais. Me seguís. Y esa vaina. Ni más ni menos. Luego. En cuanto al tema. De agradecimiento. Muchas gracias por el tema. Los likes y los comentarios. Se agradece de corazón. Se apoya muchísimo. Vale. Cuando veo esos comentarios. Y me hace likes y tal. Pues coño. Uno se. Uno se. Se alegra. ¿No? Así que. No cambies chicos. Compartir el vídeo. Vale. Con todos vuestros amigos. Que creáis que. Bueno. Que sea main support. O creáis que este vídeo. Le puede rentar en algo. Y poco más que decir chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente.